Miren, dos cositas nomás quisiera señalarles. Primero recordar, porque vale la pena tomarse un minuto, sobre lo que es el ANSES. El ANSES antes, cuando el Estado casi no existía, era privado, tenía todos los ahorros de los jubilados del país en su poder y con ese dinero a cierta inma financiera, metían en los bancos, iba todos nada o menos a la gente. Fue una decisión política que eso pase otra vez a manos del Estado, o sea, del pueblo. Y con esa decisión de ANSES hace unos años, se hacen conectar a igualdad para no estar agonizados, se hacen los créditos habitacionales, se hacen becas para estudiantes, se incorporaron millones de personas, muchos de ellos que estarán acá, que por razones de la vida no pudieron hacer los aportes. Y pasamos de dos millones y medio de jubilados a seis millones. Esas son decisiones de carácter popular, de sensibilidad y de amor. Y si algo faltaba, es esta agéndula. Y decía que es una fiesta. No considero que esto sea un acto. Es una fiesta de la soberanía personal de cada uno de ustedes. Ustedes, muchas de ellas, una que le saludé recién que se parece a mi mamá. Le dije, ¿te parecía a mi mamá? Y pensaba en ella cuando la saludé y la vi sentadita ahí. Cuando uno recibe estos beneficios de 20.000 pesos, que puede meter como tarjeta de edifico los comercios, comprarse la firmadora para ir a vacaciones, tener un mes pesito para comprarle cosas aliento, lo que sea, a uno le dan soberanía, dominio, libertad, sobre la vida de cada uno de nosotros. Y así o no así. Ahora ustedes pueden decidir sobre sus cosas. Hace muy poco tiempo, le pedí el prestado al hijo, al lleno, a la narra, a los pesitos, para llevar a mi hijo a la plaza, con un chupetín. ¿Sí o no? Eso cambió, eso cambió. Por eso me alegro tanto, pero tanto, de poder participar de esta fiesta de la libertad de las personas, de poder decidir y de hacer esta fiesta del amor, de la ternura, de la ternura, porque todas ustedes, sobre todo, veo una sonrisa enorme dibujada en la carita. ¿Es así o no? Es así, es una sonrisa. Esto es una fiesta del amor por decisiones de servicio, de una forma de hacer alta política, que es hacer feliz a la gente. Termino con esto. Hace poco le escuché a los sacerdotes decir a lo que le ha dicho Papa Francisco, que no estamos en este mundo con el derecho a ser felices, sino con la obligación de ser felices. Y el Estado tiene responsabilidad directa sobre la felicidad de la gente. Y hoy, a pesar de un poquito, nos vamos más felices de lo que estábamos hace un rato. que deseo lo mejor. Todas las bendiciones para ustedes. Los quiero mucho de verdad. Fuerza de los oficiales. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por el amor! ¡Vamos por el amor! ¡Vamos por el amor! ¡Vamos por el amor!